En forma unánime, la Cámara aprobó la resolución que solicita al Presidente de la República un proyecto de ley para la condonación de deudas de derechos de aseo domiciliario acumuladas desde 2023, incluyendo intereses, reajustes y multas acumuladas. El objetivo es dirigir esta medida a todas las personas pertenecientes a la tercera edad que presenten hasta un 40% de vulnerabilidad socioeconómica en el registro social de hogares. Adicionalmente, propone una condonación parcial para aquellos adultos mayores que presenten menor vulnerabilidad. En sus fundamentos, la resolución indica que es urgente aprobar la situación de vulnerabilidad económica que afecta a los adultos mayores, quienes a menudo experimentan una disminución en sus ingresos mientras siguen enfrentando gastos como el pago de contribuciones o derechos de aseo en caso de ser propietarios de sus viviendas.